Misteriosas presencias captadas como extraños sucesos grabados dentro de casa Estos son 3 videos de terror que han sido captados por cámaras Número 3 La misteriosa mujer del edificio Este suceso es captado por un hombre que se encontraba observando a una misteriosa mujer Del que dice si se encontraría parada en el mismo lugar por más de una hora Esta mujer estaba en uno de los pasillos de un edificio en el último piso El hombre espera a que la mujer esté bien y decide ir hasta el edificio Vemos como entra en el elevador y sube hasta el último piso Donde supuestamente estaría la mujer Sin embargo no se encuentra nadie en los comentarios del video que fue subido en TikTok Muchos hablan de que esto sería un fantasma ¿Tú qué opinas? Veamos el video Okay, so right I'm looking at this I think there's a woman standing there She's been standing there for the last one hour plus already And she's just like standing there looking down I don't know if she's going to do something weird Or she might just want to jump down or what So I'm thinking maybe I should go over and see what's up And whether she needs help or something Okay, I'm just gonna I'm just gonna go over Okay, let's just see if she's still there Yeah, she's definitely still there Okay Okay Okay, so the plan is to go all the way to the top floor Honestly, speaking I don't know what to expect Hopefully she's okay Actually it's a bit creepy to be honest Okay Doesn't seem to be anybody She's she was here This is this should be where she stood Just beside the lift Doesn't seem to be Okay I already spent the last About almost 10 minutes looking around the whole place Don't think she Número 2 Suceso extraño dentro de casa Este video lo podemos encontrar en el canal de YouTube La huella del terror La historia de esta grabación Sería un suceso extraño que ocurre con una puerta de la casa Una mujer comienza a grabar un extraño fenómeno que ocurre con esa puerta Dando la impresión que algo la estuviera intentando empujar o abrir La mujer incluso intenta comunicarse con lo que supuestamente habría ahí Un ente paranormal Al abrir la puerta no vemos a nadie al otro lado Vemos como la puerta se mueve Quizás solo puede hacer por alguna corriente de aire que entraría desde alguna parte Sin embargo, la mujer cree que esto sería algo del más allá ¿Tú qué opinas? Veamos el video Escuchen, escuchen eso Como que quieren abrir la puerta La voy a abrir Nadie Necesito ver si acaso Estás aquí Y puedes mover la puerta ¿Escuchan? Necesito que muevas la puerta con más fuerza Voy a abrir la puerta Para que vean de que no hay nadie afuera Mueve la puerta, por favor No sé qué pasa Pero se sigue moviendo la puerta Sigue moviéndola Si estás aquí Mueve la puerta Número 1 Duende captado en video Este es un viral de TikTok Un hombre que estaba en su bicicleta paseando por un sendero montañoso Se encontró con algo extraño en un árbol Una misteriosa presencia que estaría colgada sobre una rama del árbol La vestimenta de esta presencia es algo extraña Y en los comentarios del video Dicen que esto sería un duende El testigo piensa que solo es una persona Incluso días después Incluso días después Fue al lugar de los hechos Y nos muestra el suceso que vivió Veamos el video Y escuchemos al testigo ¡Suscríbete al canal! ¿Viste alguna vez un duende? Parte 3 Bueno En esta parte te voy a mostrar bien la foto Que saqué del video Sobre el duende Que estaba en el árbol Muchos Creen que es un duende Otros creen que no Lo importante es ver A ver que cada uno interpreta de todo esto ¿Sí? Si se fijan bien Bueno Por acá Por atrás del árbol Imposible Pensar que tuvo que haber subido Por acá arriba De acá de frente Perdón 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 tiene más o menos mi estatura quizás tenga un documento de un duende que se ve bien porque siempre se ve medio mal pero bueno, nada lo importante es que que se vea y que nos transmita buena onda, a mi me da buena onda el duende yo lo llamo el duende cada vez que voy digo el sendero del duende mis amigos saben que es ese sendero porque para mi fue algo muy fuerte porque no me di cuenta que estaba ahí así que bueno, nada si quieren sigo compartiendo videos y reviews investigaciones que estoy haciendo lo importante es eso que abrirnos un poco al misterio que está bueno y nos hace bien así que les mando un saludo y nos vemos en el próximo video